Ahí está. Hola hermanos, que Dios los bendiga y quiero decir lo que dice la palabra, que nosotros todos iremos con todo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y pido que Portugal reciba lo que está esperando y que en este tiempo sea un tiempo de bendición para Portugal como nunca antes. Lo creo en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios los bendiga.